Estamos de regreso con las noticias. En la Zona 1 Capitalina fue capturado un hombre acusado de producir y distribuir pornografía infantil. Neftalí Salazar Recinos, de 47 años, fue capturado por investigadores de la DEIC de la sección contra la trata de personas y fiscales del Ministerio Público mediante un allanamiento realizado en la Zona 1 Capitalina. Salazar Recinos es señalado por los delitos de posesión de material pornográfico de personas menores de edad con circunstancias especiales de agravación y producción de pornografía de personas menores de edad con circunstancias especiales de agravación, comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad con circunstancias especiales de agravación en forma continuada. Su captura fue girada por un juzgado especializado de trata de personas del Departamento de Guatemala el 29 de marzo de este año.